Es un ciclo permanente de la renovación de las autoridades. Hemos tenido buenos niveles de participación, entonces esperar los resultados. En algún momento, dentro de la Junta Electoral, hemos señalado algunas pequeñas anormalidades que esperamos corregirlas para otra eventualidad. Por supuesto, esto no modifica los resultados electorales, pero sí hicimos en algún momento algún tipo de observaciones, si esa es la pregunta. ¿Manejan algún dato oficial acerca del porcentaje de padrón electoral que ha votado? ¿De las 14.800 personas eran inscriptas en el padrón? No lo tengo en este momento y estamos esperando los resultados oficiales. No tenemos un recuerdo paralelo. ¿Qué lo anima a seguir participando de la vida política de la universidad después de tantos años de historia dentro del campus? La universidad es mi vida. Ha sido mi vida. Ha sido universitario prácticamente desde siempre. Casi de antes de entrar a la universidad. Yo fui a estudiar alumnos de primario de la escuela anexa de la Universidad de La Plata. Es decir, con lo cual la vida de la universidad no se le termina a uno. Con lo cual probablemente lo seré hasta el último día de mi vida, independientemente de la condición laboral. En este momento muchos ya estamos formalmente jubilados, pero siempre va a ser mi vida la universidad. Y con lo cual siempre me va a interesar porque no imagino formas de vida diferentes al mundo intelectual.